Bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el sorteo económico que vamos a estar realizando a partir del día 10 de julio hasta el día 19 de julio. Bueno, este sorteo lo estamos realizando porque en algún video nos comprometimos en que una vez alcanzados los 5.000 suscriptores pues lo íbamos a llevar a cabo y ya tenemos 5.070 suscriptores. Pero este sorteo lo vamos a llevar a cabo en este grupo. En este grupo y solamente pues tienen que realizar los siguientes pasos. Para participar en el sorteo apoyo a madres solteras debe seguir los siguientes pasos. Así se llama este sorteo, así le hemos llamado, pues debido que lo estamos realizando y organizando en este grupo que se llama Apoyo a Madres Solteras AMLO 2020. En este grupo se comparte de igual forma convocatorias de apoyos económicos y no económicos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, así como de instituciones privadas. Todos estos apoyos económicos pues se encuentran totalmente verificados antes de que se publiquen. Se comparten convocatorias de empleo, apoyos económicos a emprendedoras, jefas de familia. Son programas de los gobiernos y nosotros lo que hacemos es colocarlos en un solo lugar, que es en este grupo, para facilitar la información y democratizar la información. Bien, pues vayamos al grano y veamos en qué consiste este sorteo económico. Van a ser 10 sorteos económicos por 10 días. El apoyo total va a ser de 2100 y solo participarán, escuchen bien, solo van a participar los que sigan los pasos. Los pasos se encuentran en este espacio, señalados hasta en Palomitas. Paso número 1. Debes unirte a nuestro grupo, apoyos a madres solteras, ámbulo 2020. El enlace de este grupo lo voy a dejar en el primer comentario, pues de este video, para que ustedes se puedan unir a este grupo. Paso número 2. Darle me gusta o reaccionar, está mal escrito aquí, reaccionar a esta publicación. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden venir, pues darle me encanta, me gusta, un me importa, un me divierte, a lo mejor que están muy felices, un me asombra, un me tristece, porque a lo mejor no sabe si van a ganar, o un me enoja. Por, ustedes sabrán por qué. Pero aquí, ese es el segundo paso. El tercer paso es que deben comentar por qué quieren participar. Participar. Entre más comentarios, pues más posibilidades de ganar. Tendrán en dónde tienen que comentar, en este espacio. Aquí ya tenemos varios comentarios. Por ejemplo, Cristina nos pone, información. No, Cristina, tienes que comentar por qué quieres este beneficio. Tienes que leer estos tres, tienes que leer estos cuatro pasos para que puedas participar. Y, finalmente, pues compartir esta publicación en al menos 10 grupos. 5, de 5 a 10 grupos. Compartan esta publicación y, de esa forma, pues, van a ver más participantes. Si no realizan esos cuatro pasos, simplemente al final, pues, no les vamos a hacer la entrega de los premios. El día 10 de julio, comienza el primer sorteo. Los ganadores de los sorteos van a recibir instrucciones vía inbox. Así que, de una vez, les informo que vamos a elegir al azar a los ganadores. Mediante un programa, un programa, pues, que nos permite recoger todos los comentarios que encuentran aquí para que puedan participar. Ahora, ¿qué más? El primer sorteo va a ser el de $100 pesos y se va a realizar el 10 de julio. El segundo sorteo se va a realizar el 11 de julio de $150, seguido del 12 de julio, 13 de julio de $200 pesos, el 14 de julio de $100 pesos, el 15, el 16 de julio de $200 pesos, el 17 y el 18 de julio de $200 pesos, y el décimo sorteo, el 19 de julio, de $500 pesos. En resumen, solo deben de realizar cuatro pasos. Unirse a este grupo de apoyos a madres solteras. Darle, reaccionar a esta publicación. Dejar un comentario en este espacio. Y recuerden que entre más comentarios, más posibilidades de ganar van a tener. Más posibilidades de ganar. Y compartir esta publicación en al menos 10 grupos. Los premios, pues, aquí se encuentran. El primer sorteo comienza el 10 de julio, del 10 al 19 de julio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo sorteos. También les quiero informar que no es el primer sorteo que realizamos. Ya hemos realizado ese quinto sorteo que hemos organizado. Y, pues, estamos haciendo la entrega de los premios. Así que, ustedes pueden confiar en este grupo. Es todo. Y no olviden suscribirse a este canal, Convocatorias México, para que no se pierdan, pues, estas sorpresas. Nos vemos próximamente y cuídense.